Diego, ¿cuál es el concepto que tiene la hacienda? ¿Qué concepto que tiene la hacienda? Es un restaurante como su nombre le dice, Hacienda. Llevarnos a la mesa como estar en casa, con platillos tradicionalmente costaricenses. De la mano de nosotros los chefs y cocineros, traer esas costumbres de antaño de nuestra abuela hacia la mesa. ¿Qué es lo que más piden los comensales aquí? Lo que más piden los comensales aquí, especialmente en las visitas extranjeras, son los arroces tradicionales como el arroz con mariscos, el arroz con pollo, los casados costaricenses, la tabla de gallos costaricenses, porque les gusta probar lo que es la comida que hacemos acá en Costa Rica.